¿Estás cansado de que te humillen en FC25 y sobre todo cansado de comprar mandos cada semana? Pues no sufres más, porque en US7Buy tienes las mejores monedas del mercado Y además con el código ABU un 6% de descuento Mejora tu equipo con US7Buy y humilla a tus rivales Las monedas más seguras del mercado en primera línea de la descripción Y si quieres comprar la camiseta de tu equipo favorito, el chándal o incluso la ropa de paseo de mayor calidad del mercado Lo tienes todo en FútbolUFO, también en la descripción además con el código ABU tienes un 8% de descuento Y encima por cada dos camisetas, una gratis, solo en FútbolUFO Ya sabéis que siempre en el canal os traigo jugadores chetados y baratos para que mejoréis vuestros equipos Bueno pues hoy directamente te traigo un equipo invencible Si no ganas partidos con estos jugadores, no vas a ganar con otro, ya te lo digo yo Es una plantilla que ronda las 400.000 monedas y que tiene un tío que va rotísimo en cada posición Estos tíos van volando, no se manejan solos, pero vaya, les falta nada Claro, si en vez de manos tienes muñones pues vas a perder igual, pero no es culpa de los jugadores Puedo convertir esto en una serie, así que quiero llegar a 300 likes y traigo más equipos invencibles al canal Te lo bajo en los comentarios, quiero que te suscribas porque te estás poniendo un montón de contenido gratis y diario Y solamente con darle al botón ya no te lo vas a perder Y vamos a darle cañita La formación que vamos a utilizar es la 4-2-4 Una formación que a mí in-game me gusta, dejar los extremos muy arriba Si sabes defender bien, ojito, porque hace muchísimo daño Tienes prácticamente uno para uno todo el rato y con una pared atacas muy bien Pero no os preocupéis porque además os voy a dar otras dos variables de este equipo invencible Para que tengáis otras opciones y también con la formación 4-4-2, así que tranquilos Vamos ya con el portero, jugadores conceptuales, sí Y vamos a colocar al primer jugador de este equipo invencible, que es el menos invencible de todos El portero, ya que ya sabéis que los porteros, bueno, al final paran cuando quieren Y si los mueves y a veces ni moviéndolos paran Por lo tanto, Donnarumma por temas de química No sé si estáis viendo ya por dónde van los tiros, imagino que sí Pero Donnarumma es nuestro portero en la portería, no dónde va a estar la criatura No va a estar en la grada Vamos con la línea defensiva porque aquí es chetao, trachetao, trachetao Comenzamos con lateral derecho, Kale Walker Hay otras opciones, lo sé Pero esta es una carta que no es cara y que sinceramente me parece que va muy, pero que muy bien Central derecho, empieza la magia Primer pesado, invencible, Jules Koundé Media 85, yo sinceramente me parece una locura No sé por qué no sale, si tengo jugaditas conceptuales, sí Y bueno, venga, pues lo pongo ahí y luego ya lo cambia Venga, maravilloso, muchas gracias Se cambia a central, ¿no? Venga, cosa del FIFA Bueno, ya tenemos lateral derecho y central Ojito porque vamos a por el otro central Y aquí sin ningún tipo de duda Nos vamos a por Van de Ben Otro cansino es el Van Dijk barato Un tío de metro noventa y pico que corre ochenta y ocho Le da ancla y se te queda con un ritmo, una defensa y un físico descomunal Tened en cuenta que esta carta va muy bien defensivamente Aunque ponga aquí lo que ponga y encima ya tiene algo de fuerza Que una ancla se la deja en noventa y dos Ahora vale treinta mil monedas Muy pero que muy top Y a su lado vamos a aprovechar para darle química con otro lateral de la Premier League Que es pesado, ¿no? Lo siguiente, Destiny, Udoje, Valla, Lateral, Cansino También con ancla una carta muy difícil de sobrepasar Ya estoy viendo aquí Van de Ben, Koundé y por supuesto Walker Lo de Koundé con el playstyle este de insuperable Es literalmente así, es insuperable Vamos con el centro del campo Aquí por temas de química tengo que meter al señor Kamavinga Que me diréis, bueno Kamavinga, es que está cheto también Le dais sombra y es una carta que tiene un ritmo de loco Una defensa brutal, pero brutal Ya tiene, bueno, pues una defensa bastante interesante Y con sombra se queda con 85 de defensa y 88 de ritmo Le va, aparca muchísimo campo y lo vamos a dejar como un poquito más defensivo Y vamos a meter a su lado otra carta que es una maravilla Una auténtica delicia que es la carta de Frankie de Jong Es cierto que nos falta un poco de tiro Ahora hablaremos de los sustitutos y de las variables Pero estas cartas y esta formación Es básicamente para que se lo deis a las de arriba No os compliquéis la vida De Jong no le pega tan mal, como dice la carta Tiene 69 de tiro, pero luego si llega a área Tiene 70 de finalización, que oye, ni tan mal Potencia de tiro, cargas más la barra y ya está Pero la verdad es que se agradece muchísimo El pase que tiene y los playstyle de pase Que tiene de pase incisivo, pases largos Y tiki-taka También trivela, si la engancha de trivela con Time Finishing en verde También enchufa bastante Así que si utilizáis la trevela, pues ponéis a Camavinga por aquí Y a Le Jong por la derecha Aunque el de contención, como ya digo Es Camavinga Y vamos a los 3 de arriba Bueno, a los 3 de arriba, que digo A los 4 de arriba Porque aquí esto es una, bueno Una auténtica barbaridad Empezamos con el primero Cansino absoluto Antoine Griezmann Una carta que voy a colocar aquí en la derecha ¿Para qué? Para utilizar el tiro de calidad Que lo has nerfeado Pero cada vez que le tengas con Griezmann Hay un 90% de que sea gol Incluso sin Time Finishing Ni sin Gaeta A su lado vamos a colocar otra carta Que está muy chetada Muy, muy, muy chetada También hay otras opciones Que ya os digo, ahora os comentaré Pero los delanteros no van a cambiar Rodrigo Boes Media 86 Ponéis también Si queréis A Ruter ¿Vale? SBC Con 5 y 5 Y mejoráis a ese Rodrigo Porque ese Ruter va volando Pero de momento Con Rodrigo Con Cazador Nos vamos apañando Una carta muy top También Que se mueve muy Pero que muy bien Clave Que tenga regate hábil El sprint controlado Ahora mismo Con los jugadores que tienen regate hábil Es una auténtica locura Y encima 86 de finalización Que con Cazador Se convierte En 94 Y además Con un ritmo brutal También Con Cazador Y bueno Vamos con las dos bandas Dos bandas Que ojito cuidado La verdad A mí me parecen Dos cartas imparables Y mira que una No tiene mucho ritmo Y vamos a empezar por ella Y es la carta De Phil Foden Tengo otras opciones Como he dicho ya varias veces Ahora las veremos Donde lo colocamos por derecha No suelo yo jugar con MCO Pero si podéis colocarlo Como MCO Pues es un sitio idóneo Pero incluso en banda Con Cazador Va de loco Es una barbaridad Cómo se mueve El señor Phil Foden Pero es que Cómo se mueve el señor Guzmán Dembélé Otra carta que no tiene Ningún tipo de sentido Mira que dos bandas Para moverte Y que no te la puedan quitar Esto con sprint controlado Y sin correr Simplemente poniendo Con el joystick Es imparable Por favor Mirar este equipo De invencibles Decidme que no son todos Jugadores que están Rotísimos Udoji Van de Ben Koundé Walker Camavinga de Jong Rodrigo Griezmann Dembélé Y Phil Foden Equipazo o no A estos no les gana nadie Como sepa usarlo Por cierto Entrenador de la Ligue En francés Y todos con la química A full 33 de 33 Vamos con la primera variable Nos pasamos al 4 4 2 Y aquí Vamos a colocar En la portería A un jugador Que ya os tiene que decir Claramente Claramente A quien vamos a colocar En esta formación Otro chetao Bonum Un portero Que para Y ya está Simplemente para darnos Química Y vamos ya A bueno Al jugador Por el cual hemos puesto A Bonum Que no hay que ser Einstein Para saber Que va a ser El señor Neymar Jr Una carta que con cazador Sube bastante En ritmo Y en tiro Y que La verdad A mi me parece Espectacular Funciona mejor Como MCO todavía Le pasa lo mismo Que a Foden Pero en banda A mi me dan Muchísimos goles Tiene muy buen pase Saca bien los córners Le pega bien a la falta Y luego en el área Con esas 5 y 5 Es letal Simplemente letal Mantenemos a Foden Por la derecha Mantenemos también A De Jong Y aquí vamos a dejar A De Jong Un poquito más De defensivo Y vamos a colocar Al señor Sandro Tonali Como box to box En el centro del campo Al lado del holandés Una carta Que tiene buena llegada A área 74 de tiro Aunque no tiene buena finalización Si caen más Con más potencia Y tal Para pegarla de lejos Luego tiene muy buen pase Y defensivo Y físicamente También cumple bastante Con ancla Este Tonali Es muy pero que muy efectivo Y encima tiene implacable Para estar todo el rato Subiendo y bajando Y completamos el equipo Aunque podríamos meter a Van de Ben Con el señor Eder Militao Una carta que también está Rotísima Rotísima De verdad Es brutal este tío Y bueno Que completa este Digamos Equipo Invencible 2.0 O variable del primero Pero tranquilos Porque Si no Están insuficientes Con eso Os voy a dar Otro equipo más Para que tengáis Otra variable más El entrenador Para este equipo Tiene que ser De Marruecos Y con la liga De Arabia Saudí Para que tengan Casi todo química 31 de 33 Que no está mal Y vamos con la última Como veis La parte derecha Del equipo Pues prácticamente No cambia nunca Porque eso es que son Prácticamente Los intocables Y vamos con la portería Donde vamos a colocar Al señor Ederson Un portero Claro si pongo Donde nos sale Un portero Que tiene un saque Descomunal Y que nos va a venir Muy bien Para montar contra Que bueno Nos va a ayudar Muchísimo Con ese pase Vamos a volver Al jugador Van de Ben Vamos a Caer de nuevo En este Bicharraco En el bueno Bandai barato Como hemos dicho antes Miki Van de Ben Que es una locura Porque nos viene muy bien Para esta variable Y vamos a terminar Con los dos jugadores Que nos faltan aquí Es una carta Que yo quería meter Pero por química Se me complica bastante Sobre todo A la hora de hacer híbridos Pero es que es muy buena Y es muy pesada Y es Patrick y carro Que la tenía que meter Si o si Es una carta Que podéis poner Como contención Como box to box Como jugadora Un poco más organizadora Pero tiene un pase Descomunal Tiene incluso Buena llegada a área Se mueve muy bien Defensivo y físicamente También cumple muchísimo No tiene ni un play Estable de defense Y no sabéis Lo pesada que es Y encima Pase incisivo Pase en largo Y tiki taka Lo mismo que tiene De Jong Vaya centro del campo Para que podáis Bueno pues Meterle candelita fina A cualquier rival Y aquí En izquierda Tenemos que gastar moneditas Pero es que a mí La opción De Salma Parayuelo Con la evolución De noches mágicas Que cuenta 50.000 monedas Puedes tener A Salma Parayuelo Evo Por 50.000 monedas Me parece Una opción Muy pero que muy top Os digo al entrenador Que tenéis que tener Aquí para que tengan 33 de 33 Todos con la química Al máximo Un entrenador español De la liga Santander Y vemos como se queda Esta evolución De Salma Que pasa de 79 A 84 Y por favor Mirad como se queda 93 de ritmo 84 de tiro Con 87 de finalización Tiene buenísima agilidad De 89 Y físico Con 88 De fuerza Que es una burrada 4 de skill 4 de pierna mala Con los playstyle De paso rápido Tribela Regata y hábil Finish shot El de con calidad Y obviamente Vamos a darle El estilo de química De finisher Que creo que es rematador Y mirad con finisher Como se queda Con finalización de 99 Con ataque De Posiblemente ataque de 87 Y luego agilidad de 97 Y dribbling de 92 Esta carta Una locura también Y culmina La última variable De equipo invencible Que os traigo esta semana Y esto amigos Ha sido todo por el vídeo de hoy Quiero saber en los comentarios Más que nunca Qué pensáis Acerca de estos Locos Con los que vais a ganar Muchísimos más partidos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvidéis pegaros like Suscribiros Y nos vemos mañana Con más Ultimate Team Hasta entonces Chao Chau 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 ¡Gracias!